Muchas son las personas que me preguntan cómo hacer un automasaje para esos dolores crónicos de espalda cuando no podemos o no tenemos a quién pedirle el favor Vean lo que van a preparar en esta botella Van a meter alcohol Van a meter unos palitos de chuchu guasa Le van a meter unos palos de valeriana Unas ramas de caléndula que ayudan a desinflamar y unas ramas de romero Acá lo tengo Van a tomar en una taza Cuando vayan a empezar a hacer la terapia Y sacan un poco como yo lo tengo acá Lo van a ver también con el paciente que se está haciendo su propio tratamiento ¿Cómo vamos a empezar a hacer nuestro automasaje en la espalda? Bueno, acá saqué un poco en un recipiente Y van a tomar un aceite que ustedes deseen En este caso es de almendras, de manzanilla, de naranja El que deseen Van a tomar sus manos Y van a mojar principalmente los laterales de los dedos Índices Les voy a indicar por qué Van a mojar Los dedos Índices Los van a colocar Al lado y lado De los huesos de la columna Me hago entender Acá tenemos Columna vertebral Vamos a empezar Por los laterales Mojamos Acá estoy mojando Miren Vengo acá Y empiezo a hacer esto Esto es para llamar el dolor Cuando ya hayan hecho esto Unos dos minutos Van a ir mojando Acá con su agua Con su alcohol Perdón Mojamos con aceite un poco Mezclamos Y venimos Al lateral De la columna Sea Con estos Con la punta de los dedos O sea Con los índices Como les había indicado Como a ustedes les quede fácil El paciente lo va a hacer En la camilla Yo lo hago aquí sentada Para que lo entiendan De las dos maneras Se pueden sentar Como yo estoy Relajan su columna Empiezan A masajear Aplican aceite Deben ir mojando Constante Y a medida que van sobando Se van agachando Un poco Y luego van a hacer Círculos Y círculos Hasta relajar Toda la columna Cuando hagan esto Van a tomar un trapo Que lo van a mojar Con la misma medicina Que prepararon De las hierbas Queda verde Lo van a mojar Lo van a mojar Y se lo van a colocar En la espalda Dejándolo ahí Por lo menos Unos 5 10 15 minutos Es la misma terapia Que hizo mi paciente Si les queda Más fácil Acostados O sentados Como yo la realicé Acá Vuelvo y repito Ustedes mismos Toman su trapo Lo van a dejar 5 10 15 Minutos Bien húmedo Con el alcohol Para que el alcohol Penetre En los tejidos De su cuerpo Es un truquito Muy bueno Que les dejo Para que se ayuden Con esos dolores Tan crónicos Que los están Atormentando Me encantó Ayudarle nuevamente Gracias por estar Siempre en mi canal Exacto Ese es el automasaje Toca los huesitos Con los dos dedos Y te separas Un poco Muy bien Y empiezas a sobar Eso es para Desinflamar Los nervios De la columna Para cuando hay Un problema Crónico O dolor crónico Si ves que si puede Solito Si Eso se llama Un automasaje Y luego de esto Vas a colocar Un trapo blanco Colócalo Tu solo Encima Colócatelo Muy bien Este está lleno De hierba No Por eso está Negro Verde Ya Si ve que solo puedes Ya Te lo dejas ahí Esto se llama Automasaje Para dolores crónicos De espalda Y este trapo Diego Lo mojas Por favor Con bastante alcohol ¿Listo? ¿Listo? Un